Bienvenidos a Significado Bíblico. En el siguiente video les compartimos tres oraciones que les servirán para sus negocios, y esas son las tres oraciones milagrosas y efectivas para que te vaya bien en los negocios. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! Oh Padre, que todo lo sabes y todo lo ves, en este día vengo a pedirte que me ilumines, pues quiero con mi esfuerzo y corazón sacar adelante este proyecto. Te pido que permitas que mi negocio prospere, y que me permitas vivir honradamente, ya que mi firme intención no es amasar dinero sin sentido, mas si lograr vivir dignamente. Por favor, ilumina mi camino en este proyecto, muéstrame el sendero para consolidarlo, puesto que este negocio me permitirá ayudar a más hermanos necesitados. Dios Padre, haz que lluevan clientes, Dios Padre, haz que lluevan las ventas, pues solo así conseguiré afrontar las obligaciones y pagos necesarios del negocio. También te pedimos que nos brindes salud y fuerzas para levantarnos diariamente, pues solo de esta manera conseguiremos consolidarnos en este mercado. Oh Padre Celestial, no permitas que desfallezca, no permitas que se agoten mis energías, pues quiero de corazón sacar este proyecto adelante con mi familia. Y solo contigo a mi lado, será esto posible. Amén. Dios Padre omnipotente, mañana es un día muy esperado para mí, como bien sabes, pues es la apertura de mi negocio. Ese que te pedí con tanto afán, ese que te pedí con tanta fe. Y tú, Padre misericordioso, me concediste mi petición, pues bien, sabes que no quiero vivir avariciosamente, mas si vivir honradamente, y siguiendo tus mandamientos, hoy y siempre. Por eso te pido que permitas que me lleguen muchos clientes, y que la gente se vaya, contenga y satisfecha para que quieran volver. También te pedimos que fluya el dinero, para poder afrontar las obligaciones que tenemos, e ir poco a poco aprendiendo a consolidar, de buena manera, este negocio. Oh, Padre bueno, ilumíname sabiamente, pues es la única manera de hacer todo bien, ya que sabes bien que quiero respaldar económicamente a mis trabajadores, esos que día a día me apoyarán incansablemente. Por eso te pido que no me desampares, ni permitas que pierda mi buena voluntad. Así que Dios, dame tus bendiciones, y si existe alguna falla en mí o en el negocio, por favor, manda a tus emisarios y házmelo saber. Pues, Padre, solo en ti confío, y siempre acepto tus designios. Por eso hoy te pido que me sigas bendiciendo en este camino. Amén. Dios Padre, gracias por mi negocio, gracias por aumentar mis ventas, gracias por el personal que me rodea. Pues solo gracias a tu poder, fue posible que mi vida y mi negocio, llegara a ser lo que es hoy en día. También hoy te pedimos que las ventas no decaigan y que todo siga marchando bien. Oh Dios piadoso, no olvides bendecir a mis trabajadores, para que día a día puedan levantarse con ánimo de seguir trabajando. Además, cuida a todas las familias que dependen del negocio, pues es la forma que tengo de ayudar al prójimo. Por favor, también te pido que mantengas alejado todas las malas energías y a los demonios que producen en las personas avaricias y malos pensamientos, para que el negocio siga creciendo. Para finalizar, solo me queda agradecerte por siempre escuchar mis súplicas, mis plegarias y mis deseos, pues debido a esto ha sido posible que el negocio fluya como hasta ahora. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web